A Juan Daniel Balcácer, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias. Muy buenos días, Juan Daniel Balcácer. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, mucho placer. Nelson Rodríguez, Addis Burgos y Pablo Máquine desde este lado. Un saludo a todos. Bueno, Juan Daniel, decía yo que los buenos y verdaderos dominicanos estamos de fiesta hoy. Tenemos himnos, banderas, somos una nación soberana. ¿Cómo interpreta la Comisión esta magna fecha? Bueno, esta es una fecha trascendental para el pueblo dominicano que debemos evocar cada año por la sencilla razón de que gracias al esfuerzo de Juan Pablo Duarte y los trinitarios y otros sectores que participaron junto con ellos en el proceso de proclamación de la República, pues nos legaron un Estado-Nación que debía ser, a partir de 1844, libre, soberano, autosostenido, y a partir de ahí fue que se comenzó realmente a definir la identidad nacional y a trazar un camino de desarrollo y de progreso para el conglomerado nacional. De manera que el 27 de febrero se celebran muchas cosas. No es nada más la proclamación de la República, la independencia nacional, sino también el inicio del proyecto nacional a partir del cual comenzó a forjarse la identidad nacional. Precisamente, Juan Daniel, llama la atención que cuando uno lee se da cuenta que todo esto fue inicialmente un proyecto liberal, cuyo gran líder fue Juan Pablo Duarte, sin ninguna duda. ¿Qué ocurrió para que ese proyecto liberal terminara en manos del sector más conservador de la República entonces? Bueno, ciertamente, hacia 1844, digamos que un año antes, en el Santo Domingo Español, había por lo menos cuatro tendencias dentro de los dominicanos que propugnaban por una separación, por un rompimiento de los vínculos de dependencia con Haití, pero tenían objetivos diferentes. Estaba el sector de los más adultos, aquellos que se habían consustanciado con la administración haitiana, que entendían que los dominicanos entonces eran un conglomerado que no tenían condiciones ni capacidad material y mucho menos espiritual para gobernarse por sus propios recursos y que, por lo tanto, era menester buscar la protección de un país extranjero, fuera Francia, fuera España, fuera Inglaterra, que eran entonces las potencias que más influencia tenían en la región. Unos planteaban que España, otros que Inglaterra, los menores y los mayores, los más, que era Francia. Pero había el grupo juvenil, el que lideraba a Juan Pablo Duarte, que ese tenía fe en la capacidad del pueblo dominicano para ser libre y mantenerse incólume por sus propios recursos. Juan Daniel... Y además abogaba por la independencia pura y simple, sin independencia de ninguna potencia extranjera. Sí, no sé si tú adviertes algún peligro para la nación dominicana. Yo invocaba hace un momento la fracción miserable de intriga y sólidos manejos, en palabras de Duarte. Nosotros somos plenamente libres o soberanos o tenemos que estar vigilantes. Juan Daniel, guarda esa y termíname, ¿por qué el proyecto liberal terminó en proyecto conservador? Guarda esa ahí mismo, en el peine. A partir de 1843, cuando se produce el movimiento de la reforma en Haití que derroca al dictador Boyer, ahí mismo, en ese mismo movimiento que aprovechan los trinitarios para colocarse en una posición cimera dentro del núcleo dirigencial del gobierno haitiano en la parte dominicana. Desde ahí comenzaron ya los problemas entre trinitarios, liberales y conservadores. Tanto así que lograron los conservadores denunciar a Duarte ante las autoridades haitianas y ya sabemos, todo lo que hemos leído, historia patria, como a la avenida de Gerard, en julio de 1843, fueron perseguidos y el grupo fue prácticamente desbandado. Duarte, Pedro, Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez tuvieron que salir de la isla. Meya fue hecho preso, los mellizos Santana, Pedro y Ramón también fueron apresados, aunque ellos pudieron escapar desde Baní. Sánchez, enfermo, fue necesario propalar la idea, la noticia de que había muerto y que había sido sepultado. Es decir, el grupo sufrió una merma considerable. Juan Daniel, vamos a correr un poquito en el tiempo para llegar al día de hoy. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es la valoración que tienes sobre la relación que tienen los dos países ahora en la isla y adicionalmente lo que a nivel escolar se está haciendo para cimentar los valores independentistas? Bueno, las relaciones bilaterales entre los estados se pueden definir como diplomáticamente correctas sin ningún inconveniente. Las relaciones que existen en el seno de ambas sociedades, sobre todo en el plano ya de las fronteras, es otra cosa, como siempre ha sucedido. Entonces, eso es materia de otro tema que nos tomaría mucho tiempo tratar. Pero de todos modos, en el sistema escolar, yo percibo que cada vez más se aleja la noción, la posibilidad de que el estudiante dominicano tenga un verdadero contacto con el pasado por carencias de tiempo, porque no le es posible casi siempre abarcar todo lo que el currículum contiene. Y por lo tanto, tenemos un bachiller que llega a las universidades con unos conocimientos muy endebles sobre el pasado dominicano, especialmente relacionado con las luchas independentistas. Y por lo tanto, también tomando en cuenta la situación del mundo actual, pues hay una noción bastante pobre sobre lo que es la identidad nacional y lo que es ya la noción de independencia en el siglo XIX, porque en el siglo XXI es otra historia. La noción de independencia en el siglo XXI, a eso se refiere. Muchísimas gracias al, justamente, máximo representante de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, que ha sacado un tiempo especial para nosotros tempranito de este Día de la Independencia. Gracias a ustedes.